José Luis Esper, ¿por qué no explota todo? Bueno, porque en economía todo tarda un tiempo en madurar y explotar. Esto ya empezó a explotar un poco, ya se comió un ministro de Economía, probablemente esta crisis se la coma Batakis también en algún momento. Recordá un poco cómo fue la hiperinflación y cómo fue 2001-2002, ¿no? En la hiper tuviste a Rapanelli, Hermán González, Cavallo. Roy, Roy, Rapanelli, Hermán González, Cavallo. 2001-2002 tuviste a Machinea, o 99 si vos querés, Machinea, López Murphy, Cavallo. O sea, estas crisis se van discutiendo ministros y si el gobierno no hace algo razonable va a tener problemas el gobierno. El boom del consumo para buscar pequeñas bienestares, digamos, no sé si es correcta, como plantea Guillermo Oliveto, ¿puede detonar una pre-hiper? O sea, ¿más consumo no es más crecimiento de la economía? A ver, lo que está pasando hoy es que el poco dinero que tiene la gente se lo saca de la mano como una papa caliente, porque se sabe, como la expectativa de inflación es muy alta, la gente sabe que el dinero no va a comprar nada dentro de un tiempo. Ahora, hiperinflación en Argentina, la única vez que Argentina tuvo hiperinflación, afortunadamente, 89-90, ahí llegamos a tener 3% de inflación por día, por día. Ahora estamos con 5, 7, 10, a lo mejor, julio, en el mes. O sea, pasar de 5, 7 mensual a 3% diario, yo te diría, se tiene que agudizar una cosa que está empezando a pasar y ya estoy muy preocupado. Es, para poder generar gobernabilidad, vos tenés que tener liderazgo. No hay gobernabilidad sin liderazgo. Vos decís que en la punta de las razones hay un problema político. En la hiper seguro, porque la hiper es que te desaparece la demanda de peso, desaparece. Nadie quiere tener peso, pero no un poquito como comprarte un auto, es dame lo que sea, dame lo que sea, particularmente el dólar, ¿no? La hiper es que desaparece la demanda de dinero. Ok, y cuando Gabriela Cerruti dice, lo que vamos a compartir ahora, están jugando con los alimentos de los argentinos para justificar... Bueno, primero escuchemos y veamos. También la ministra está trabajando con los diferentes empresarios y tratando de reconstituir la cadena de formación de precios, la cadena de constitución del valor de los productos cuando llegan al supermercado para que se vean cuál es el momento en el cual está el problema. Y después, si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios, porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Yo diría, Cerruti, mire, en el Congreso, señora Cerruti, a pesar de que yo me opuse, el Congreso de la Nación sancionó una ley de la industria del cannabis. Fume del bueno, no del malo. Le voy a decir las pavadas estas. ¿Por qué? Ahora justifica por qué crees que es una pavada. La inflación es un fenómeno monetario y encima, en junio, la luz, el gas y otros rubros se vieron mucho más que los alimentos. Así que, ¿de qué habla Cerruti? Por eso digo, que fume de la buena. Y además no mencionó un concepto que es desesperación, ¿no? La gente lo hace por desesperación. Pero además los alimentos, los alimentos tienen un componente, los alimentos se comercian en el mundo. O sea, hay un precio internacional de los alimentos. O sea, vos no podés gobernar los precios de los alimentos, ni Estados Unidos gobierna el precio de los alimentos. Ahora... Pues es un bien que se comercia en el mundo. Entiendo. Y Guillermo, ¿por qué al mismo tiempo que la gente consume, hay un... creo que un 70, un 80% que no ve el horizonte? Que sigue... que sigue... porque si uno habla del mundo del consumo, se está contenta la gente, ¿no? Se podría interpretar. O está creciendo la economía. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Porque estamos viendo, Luis, una sociedad alienada. Una sociedad que está escindida, que elige escindirse de la realidad. Que elige no ver. Entonces, cuando vos le preguntás sobre el contexto, te dice 70% cree que va a estar peor de acá a un año. Que está oscuro, que no hay mirada de futuro. No quiere mirar. Se da vuelta y trata de vivir el día a día de la mejor manera que puede, porque en un punto siente que no tiene ninguna otra opción. Ahí es donde aparece esta idea de la resignación, de alguna melancolía por un tiempo que no fue o que no va a poder ser, y tratar de sobrevivir como se pueda. Algunos un poco mejor, otros un poco peor. Entonces, está muy dividido, casi como si fuera esquizofrénico, ¿no? Y en algún punto es la manera que encontró la sociedad para tolerar un entorno que se le vuelve muy duro de digerir, justo en el momento en que necesitaba estar más tranquila y tener un poco de paz después de lo que vino a atravesar. Bueno, como no la encuentra en el entorno, se la inventa. Esta mañana, cuando yo oía lo que dijo ayer, creo que fue, ¿no? A la tarde, Gabriela Cerruti. Sí, esta mañana yo, la verdad que ya a esta altura, tenía un par de horas de aire, ya no quería escuchar más porque decía, no, es como que te toman el pelo. Cerruti dijo, y es textual, busquen el textual, por favor, ¿eh? No hay cepo, dale. El dólar ahorro no tuvo ninguna modificación. En cuanto a las medidas que anunció ayer AFIP, volvemos a reiterar que no hay ningún aumento de impuestos, ni ningún cepo, como dijo algún colega anteriormente, lo único que hay es una mayor percepción del adelanto de ganancias, que después cuando se paga ganancias de bienes personales, se devuelve. Con lo cual, lo único que hay es una modificación de 35 a 45 del adelanto de la percepción de ganancias. El impuesto país no se aumentó, sigue siendo exactamente el mismo. El dólar ahorro sigue exactamente igual, no hubo ningún tipo de modificación, ni en el impuesto, ni en la percepción de ganancias, está exactamente igual. Y sin ninguna modificación. Parece un chiste, ¿eh? No hay cepo, hay cepo a las exportaciones. No puede ser, yo diría, para, ratifico lo que dije antes. No, no, sí, está bien. ¿Lo ratifico? ¿Cree que lo ratifico? No, sí, es que yo no me quiero meter en las ciudades personales. Yo lo ratifico. Cerruti, fumen de la buena, señora. Para eso le sancionamos una ley de la industria del cannabis. Muy bien. Pancho Oliveira. José Luis, te quería preguntar, porque uno habla hoy con empresas, está entrando muy poco en importaciones, y es hoy el principal tema en todas las cámaras, es la falta de dólares. ¿Eso puede empezar a sentirse en el nivel de actividad, o van a ir tirando? ¿Cómo lo estás viendo? No, el golpe del cierre de importaciones por la falta de dólares en los hechos es muy fuerte. En el segundo semestre la actividad va a ser menor que la del primer semestre, sin duda, por lo tanto el crecimiento de Argentina durante el año va a ser por el arrastre estadístico que vi en el año pasado. Yo les diría, para dejar un mensaje objetivamente algo esperanzador. ¿Algo esperanzador? Algo. Primero, el presidente Alberto Fernández en un país normal ya no sería presidente. Ah, qué lindo. Arrancaste bien con el mensaje esperanzador. No, no, espera, 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 espera. Espera, espera que te cuente toda la historia. Este es el primer capítulo. No, está bien. Porque un presidente que hace fiestas de olivos, que descaradamente asume que privilegió la relación geopolítica con China y Rusia antes de tirarse encima de la Pfizer para vacunar a su población, motivo por el cual hubo muchas muertes que se podrían haber evitado vacunando con la Pfizer, ya hubiera sido sometido a juicio político o de institución, no sería presidente. Es un presidente que es un mamarracho, una verdadera vergüenza como presidente. Ahora, Argentina se viene en 12 meses o 15 hasta las elecciones, donde el año que viene la sociedad tiene la oportunidad de sacarse encima la lacra del populismo para siempre. Cuando digo para siempre, quiero decir esto, y ahí está la luz. ¿Qué es? La elección es un tango que se baila de a dos. La gente que vota y la política que le propone cosas. Estoy casi seguro que el año que viene la sociedad va a tener la oportunidad de elegir entre la lacra kirchnerista y una propuesta muy sensata de cambio estructural de la Argentina para siempre, para que la Argentina sea un país normal. Ojalá. Ahora, la gente lo tiene que votar también. Sí, claro. Y además, Alberto y Cristina, yo lo digo cada cinco minutos, lo votaron. Y otra cosa, el cambio estructural de la Argentina es un cambio que significa como mínimo tres cosas. Tirar a la basura la sustitución de importaciones. Argentina tiene que comerciar con el mundo. Dos. Este Estado es impagable con impuestos e infinanciable con dedo de emisión. Tres. Terminemos con los sindigarcas. Tenemos que tener sindicalistas que defiendan al trabajador y cuiden a las empresas que son las que generan trabajo. Y la nueva oligarquía que es la oligarquía piquetera. En segundos, por favor, Silvina, que me quedo sin tiempo. Me decís qué va a pasar con el tema Olivos Gate, entras y salidas, etcétera, etcétera, de la quinta. Mirá, te cuento un caso nuevo ahora. El caso del Ministerio de la Mujer. Hicimos un pedido de informe para saber quiénes habían ingresado durante la pandemia y hasta la fecha. Mirá, tienen diferentes oficinas. En la oficina de Entre Ríos, informa que no tienen sistema de acceso. En la oficina de Valcarce, tampoco tienen sistema de acceso. En las otras dos oficinas pasa lo mismo. Y mirá, te doy este dato. ¿Sabés lo que me dijeron? Que yo le tenía que aportar a ellos los datos de los visitantes y ellos me iban a informar si habían ingresado o no. Una vergüenza. O sea, es la anti-información pública, la anti-transparencia. A ver, Ministerio de la Mujer, Seco Chabamba, dale. Se informa que no cuentan con sistema de control de acceso. Oficina Paseo Colón, tampoco existe sistema de control de acceso. O sea, no controlan a los empleados, no controlan presentismo. No pasa nada, pero fundamentalmente esto. Nosotros le tenemos que aportar a los visitantes y ellos me dicen si están o no. Guada, ¿se van a conocer más entras y salidas a la Quinta de Olivos durante la pandemia o no? Sí, porque también está el pedido de información que hizo la diputada Karina Banfi, que tuvo que... Esperó más de un año para que la Secretaría General de la Presidencia le contestara el pedido que está obligado por ley a contestarle. Tuvo que ir a la justicia. La justicia le dio la razón y ahora tienen 15 días para contestar qué hizo la primera dama durante la cuarentena. Gracias, Guadalupe. En segundos, José Luis, si podés. Micro segundos. ¿Vos ves a este gobierno poniendo un freno de mano y yendo para el lado correcto, digamos? No. Yo creo que la Argentina va a ir a la octava crisis en 60 años y ya la estamos larvando, la crisis. Tenemos que estar muy preparados para todo. Gracias. Enseguida comparto con...